Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos un caso como vieron en el título y es el de Selena Quintanilla. Me vienen pidiendo este caso desde hace bastante tiempo y la realidad es que yo no conocía lo que le había pasado a esta mujer, realmente nunca supe exactamente quién era, la tenía así como alguna canción por ahí pero no sabía quién era y esto probablemente se debe a mi edad. La mitad de ustedes probablemente la conozcan, sepan quién es y la otra mitad probablemente no. Más que nada los mexicanos porque tengo muchos seguidores mexicanos probablemente sepan quién es, sepan la historia y la quieran recordar. Decidí entonces que como me vienen pidiendo esta historia desde hace bastante tiempo y aparte es un caso técnicamente mexicano estadounidense, lo tenía que hacer. Más que nada porque casi nunca hago casos mexicanos. Así que bueno no tengo nada más que decir, acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren ir a verlas y arriba tienen una lista de reproducción con todos mis casos en la i que está en pantalla. Así que bueno comencemos con el vídeo. La persona que están viendo ahora mismo es Selena Quintanilla Pérez. Nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Es decir, ella no era mexicana por su lugar de nacimiento sino por sus padres, quienes eran Abraham Quintanilla Jr. y Marcela Ofelia Zamora. Ellos emigraron desde México hasta Estados Unidos en los años 50. La familia de Selena pertenecía a los testigos de Jehová. Apoyaban esta religión predicando puerta en puerta hasta que con el tiempo fueron dejando la predicación de lado. Aún así seguían teniendo las bases de testigos de Jehová, seguían creyendo en esto. Ella comenzó como cantante a una temprana edad. Le gustaba cantar desde siempre y su padre, quien vio talento en ella, formó una banda con Selena y sus hermanos. Todo esto de introducirla a la música empezó recién cuando tenía nueve años. Incluso antes de esto ella tenía ya grabada una canción a sus ocho años. Todo esto debido a que Abraham en realidad tenía un pasado con la música y había tenido una banda. Así que tiene sentido que su impresión por la música se la llevara también Selena y que él impulsara su carrera. La banda tuvo varios nombres diferentes, pero el que quedó en definitiva fue Selena y los Dinos, nombre que salía de la banda que había tenido su padre. Con el tiempo la banda y el reconocimiento de Selena fueron creciendo y la demanda que tenía ella como artista hizo que en un punto tuviera que salir de la escuela. Todo esto porque su padre en realidad quería que siguiera con la carrera musical. Evidentemente fue criticado porque sería interferir directamente en la educación de su hija. La crítica fue a tal nivel que una profesora de Selena fue a denunciarlo con el apoyo de otros maestros que opinaban que se la estaba exponiendo a una niña a cosas que no eran para su edad. Conste que esclarecieron varias veces que esta importancia que le daba la familia a que Selena triunfara era porque no la estaban pasando bien, no estaban teniendo una buena situación económica y evidentemente en ella había una gran oportunidad. Aparte que en realidad también a Selena le gustaba bastante todo lo que era el espectáculo, cantar y demás cosas. El tema es que los profesores cada vez que ella llegaba a la escuela la veían extremadamente cansada. Por otro lado su padre de hecho admite haber forzado a sus hijos a formar esta banda. Admite que en algún punto tuvo que un poco obligarlos a seguir. Digamos que nadie está justificando lo que hizo, que nadie lo está premiando por haber puesto a una niña a cantar. De igual manera Selena dejó en claro varias veces que para ella el tema de la educación es muy importante. Así que terminó la secundaria a los 17 años. No yendo físicamente a la secundaria sino más bien por estos programas a distancia. Más tarde incluso sería aceptada por la Universidad Estatal de Luisiana pero terminó escribiéndose en la Universidad de Miramar en California para hacer administración de empresas. Aunque estudió en el fondo seguía haciendo música con su familia yendo de gira en un autobús renovado por su padre al cual apodó Big Berta. En realidad la familia no lo estaba pasando para nada bien. Tenían que cantar por comida e incluso no podían siquiera cubrir los gastos de la gira. No podrían cubrir los gastos de lo que costaba cargar el autobús. De todos modos Selena graba su primer disco con la banda en el año 1984 y es justamente durante sus avances en el género Tex-Mex es decir en esta época que aprende español junto a su padre para poder cantar. Digamos que le negaban cantar en inglés porque les parecía que no iba a tener el mismo éxito que si lo hacía en español. Que no sería lo mismo para este género. Poco a poco yendo de show en show fue esparciendo su música y haciendo un espacio en el género que antes estaba liderado por mayoría de hombres. Llegando a ganar un premio a vocalista femenina del año nueve veces consecutivas. Se puede decir que creció en la música de una manera alucinante. Hizo justamente lo que tenía soñado y se podía ver realmente que lo disfrutaba. Sus apariciones en el escenario eran con total emoción. Siguiendo entonces con su biografía Selena publica su primer trabajo profesional con la discográfica Emmy en 1989. Fue en ese tiempo que conoce a Chris Pérez un guitarrista de heavy metal que tenía en ese momento su propia banda. Él sería parte de la banda de Selena recién dos años después de conocerla. Es entonces que al formar parte de la banda empieza a tener sentimientos por ella. Aunque él tenía una novia en otro estado. Digamos que se lo debatió durante un buen tiempo. Intentó incluso distanciarse de Selena pero era bastante difícil dado que compartían una banda. Compartían espacio en escenarios, en tours. Entonces al ver que no iba a poder decidió decirle a Selena lo que sentía. Ambos al parecer sentían lo mismo. Entonces comenzaron una relación en secreto. Pero recordemos que Selena era una cantante que se estaba volviendo cada vez más y más conocida. Entonces fue bastante difícil guardar este secreto. La familia se fue enterando, los hermanos la veían junto a él y por último el padre los vio besándose. Cuando el padre se entera es el gran problema ya que él definitivamente no quería que su hija tuviese una relación con este hombre. Digamos que lo insultó bastante y lo echó de la banda. Abraham se enojó por un buen tiempo y no quiso hablar con Selena durante todo ese periodo. Consta igual que Selena jamás se rindió, siguió saliendo con este hombre a pesar de lo que pudiese decir su familia. Quienes por cierto la madre la apoyaba en todo esto. Ya en los años 90 Selena saca el álbum Ven conmigo, género que era cumbia mexicana, álbum que más tarde sería certificado platino vendiendo más de 150 mil unidades. Una de las partes más importantes de la vida de esta familia fue el haber conocido a Yolanda Saldivar. Es esta mujer que están viendo ahora mismo. Ella fue a ver a Selena a uno de sus conciertos y quedó completamente hechizada. Digamos que ella quería estar cada vez más cerca de Selena y por lo tanto decidió hacer un club de fans. Fue con esta idea hacia el padre de Selena, Abraham, para que diera su aprobación a todo esto. Él aprueba el club de fans bajo la premisa de que sería una buena publicidad para su hija. Pensaba que claramente sería un buen movimiento para su carrera. Yolanda entonces se comenzó a juntar con Selena a partir de esto, ya que a la cantante le encantaba la idea de tener un club de fans, de poder estar más cerca a aquellas que la apoyaban. Le gustaba mucho comunicarse con la gente que la seguía y entonces comenzó a hablar más y más con Yolanda, volviéndose amigas muy cercanas. Siguiendo un poquito con la vida privada de Selena, el 2 de abril de 1992, sin la aprobación de su padre todavía, Selena fue junto a Chris a Texas a casarse en secreto, pensando que si lo hacía directamente el padre no podría decir absolutamente nada. Evidentemente el mundo se enteró bastante rápido de lo que había pasado, le sacaron un montón de fotos y esto fue a parar a manos de Abraham, quien todavía no aprobaba la situación. Sin embargo, después de un rato de pensarlo y discutirlo, Abraham mismo fue a pedirle disculpas a Chris y le ofreció estar en la banda nuevamente. Así que es en ese momento cuando Selena se va a vivir junto a su nuevo esposo, a Corpus Christi. Durante este tiempo, Selena tuvo una invitación para participar de una telenovela mexicana llamada Dos Mujeres, Un Camino. Y después, en 1995, volvería a negociar con el mismo productor para participar en otra telenovela. Ya nos estaríamos acercando entonces a los últimos momentos antes de los hechos. Resulta ser que a Selena le gustaba mucho más que solo la música. Tenía una pasión por la moda. Así que decidió que tendría su propia línea de ropa y sus propias boutiques. Una en Corpus Christi, donde vivía, y otra en San Antonio. Como primer plan. Un pequeño dato es que ella a veces diseñaba la ropa que usaba en los escenarios y esta fue inspiración también para su línea de ropa para las boutiques. Es decir, que realmente le gustaba, realmente disfrutaba todo este mundo. En el mismo año, 1994, saca un álbum llamado Amor Prohibido, que es uno de los más conocidos que tiene hasta ahora. Este álbum, de hecho, se convirtió en uno de los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos. Amor Prohibido se puede decir que hizo que justamente fuese considerada como la reina del Tex-Mex. A partir de este álbum, Selena tenía pensado lanzar un álbum en inglés. Era algo que había querido desde hace muchísimo tiempo, que justamente le habían dicho que no podía porque no iba a gustar tanto, no iba a tener el mismo éxito. Pero, por fin, este álbum ya tenía fecha y saldría en el verano de 1995. Lamentablemente, para el momento de los hechos, solo pudo hacer cuatro canciones. Llegados a este punto, hay un detalle que no les di de todo este tiempo y es el detrás de escena de Selena y su familia. Como les dije antes, en un momento se formó un club de fans y la mujer detrás de todo esto era Yolanda Sandivar. Resulta que ella se había comenzado a meter más y más en la vida de Selena y en la de su familia. Y formaron un vínculo de amistad que diría que fue más bien por la naturaleza gentil de Selena que por Yolanda. Ella realmente no tenía muchos méritos para ser su amiga. Ya van a ver por qué. Para que se den una idea acerca de qué amistad tenían, cada vez que alguien se acercaba a hablar con Selena primero tenían que hablar con Yolanda. Tenían que pasar por ella antes. Aparecía, aparte, en todas las fotos al lado de Selena. En todas las fotos se la puede ver. Ahí, en un costadito, abajo, porque era bastante petisa. Pero está. En la mayoría de las fotos, en grupo, está. El tema es que la familia de Selena y Selena la veían como una persona bastante responsable. La veían como una persona buena. Más que nada porque ella se encargaba del club de fans. Veían supuestamente que estaba haciendo un buen trabajo. Entonces a Abraham, el padre de Selena, le pareció una buena idea contratarla para manejar las boutiques. Y todo lo que sería el merchandising de Selena. Como para que se den una idea, realmente parece ser que confiaban en ella a pesar de no tener ni un ápice de conocimiento sobre empresas o negocios o nada de ese estilo. Digamos que una de las principales cosas que hizo esto posible fue que Selena realmente confiaba en ella. Pero pasa que Selena, como se ve en la mayoría de las grabaciones que tenemos de ese tiempo, se la ve muy confiada, muy buena. Era una persona demasiado solidaria, por decirlo así. Error que fue fatal para ella y para su familia. De modo que para 1994, Yolanda era la encargada de las boutiques. Unos ocho meses después de ser nombrada directora de este negocio, Selena la nombra su agente registrado en San Antonio, Texas. Que es donde estaba una de las boutiques. Entonces, Yolanda decide que para acercarse un poco más a Selena, para estar más con ella, se tendría que mudar entonces a Corpus Christi. Que de todos modos, ahí había otra boutique, así que mucho no cambiaba. Pero resulta ser que Yolanda no era tan confiable como la familia de Selena creía. Y las boutiques comenzaron a tener varios problemas. El primer problema conocido fue por el personal de las tiendas. Personal que por alguna razón disminuía mes a mes. En lugar de aumentar junto con las ventas. Ellos se quejaron con Selena de las actitudes que tenía Yolanda. Le dijeron que los maltrataba, que los despedía sin ninguna razón. Que tenía en general una actitud bastante mala. Sin embargo, la cantante no creyó que esto tuviese algo que ver con las boutiques. Ni que fuese a tener repercusiones negativas en todo el negocio. Entonces, no hizo nada. Pero este personal pasó de quejarse con Selena a ir directamente con su padre. ¿Quién tomó todas estas quejas realmente como algo serio? Él entonces le dijo a Selena que tenía que tener cuidado con esta mujer y que no era de confianza. Aparte de esto, el club de fans también se fue a quejar con Abraham para decir que no les estaba llegando la mercancía que habían pedido. Y que, por cierto, ya habían pagado. Les recuerdo que la mercancía de Selena estaba a cargo de esta mujer también. A partir de todas estas quejas, Abraham se puso a investigar qué era lo que realmente estaba pasando con las boutiques y con la mercancía. Ahí se dio cuenta de que faltaban de las boutiques 30.000 dólares aproximadamente. Que no se sabía dónde habían ido a parar. Había muchas inconsistencias. Así que se dio cuenta de que Yolanda estaba robando dinero. La actitud de esta mujer era por demás extraña. Su obsesión con Selena era tan grande que estaba a la par de sus mentiras. Y ya vamos a ver esto más en profundidad. Se llegó incluso a saber por medio de un mensajero que había ido a la casa de Yolanda para recoger un paquete. Que una de las paredes de su casa estaba repleta de fotos de Selena. Abraham entonces la confrontó junto con Selena y una de sus hermanas. Y es entonces cuando se enteran que la plata, este dinero de las boutiques, iba directamente a una cuenta a nombre de la hermana de Yolanda. El cual era María Elita. Se supone que esto era porque no la dejaban sacar a Yolanda por alguna razón una cuenta a su nombre. Pero ya van a ver por qué directamente no sacó la cuenta a su nombre. No era el banco el que tenía la culpa ni nada por el estilo. Pero evidentemente ya no les había contado absolutamente nada con respecto al nombre de la cuenta del banco. Por otro lado, cuando fue confrontada con respecto al robo de dinero, dijo que en realidad esto había sido por el club de fans. Que ellos habían pedido merchandising supuestamente, pero que querían tenerlo gratis y por eso se estaban quejando. Esta fue la mejor excusa que tuvo detrás del dinero desaparecido. Evidentemente no le creyeron absolutamente nada. Entre las grandes estafas que hizo esta mujer, se encuentra el hecho de que estaba firmando cheques a nombre de su hermana María Elita. Lo cual le permitía cobrar a ella con su nombre los cheques que eran supuestamente de la cuenta de su hermana. Que era en realidad donde iba todo el dinero de la boutique. Con esto había podido simplemente sacar todo el dinero que quiso sin rendir demasiadas explicaciones. Ya que simplemente firmaba un cheque y retiraba el dinero. En conjunto, entre las estafas a los fans y el dinero de las boutiques, había juntado 60.000 dólares que habían desaparecido de manera inexplicable. Supuestamente. Pero no es solo eso, sino que aparte se atrevió a hacer algo que fue muy muy bajo. Una de las traiciones más grandes que le hizo al club de fans fue decir que iban a ser un regalo entre todos. Hacer que la gente juntase plata, la dejase en un pozo y comprarle un anillo a Selena. El tema es que el club de fans confiaba en que Yolanda fuese a comprar el anillo y se lo diese a Selena como regalo de todos. Así que ella tomó el dinero, se lo guardó y fue a comprar este anillo con la tarjeta de la empresa. Es decir, con el dinero de Selena de las boutiques y de todo lo demás. Así que no gastó un centavo, se quedó con toda la plata y aparte de eso, le dijo a Selena que el regalo era solo y únicamente de ella. Lo peor de todo es que a Selena le gustaba mucho este anillo. No me puedo imaginar que de repente te regalen algo y sea todo una estafa a tus seguidores. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué persona horrible? Definitivamente, basándose en todo esto, Abraham no la quería tener ni cerca. La quería sacar del negocio. Terminó por echarla entonces junto a la aprobación de Selena, quien no quería realmente tener tanto que ver en todo esto. Pero que en definitiva terminó por decir que sí. Evidentemente no se podía negar a sacar a esta persona que los estaba perjudicando. Cuando por fin la despidieron, Yolanda perdió la cabeza. Pero eso lo vamos a ver un poco más tarde. Pasemos junto a todo esto a los hechos. Para entender los hechos tenemos que ir primero al día anterior, que sería el 30 de marzo de 1995. Cuando Selena y Chris parten al motel Days Inn en Corpus Christi. Donde se hospedaba en ese momento Yolanda, quien en realidad estaba esperando sola a Selena. Es decir, no estaba esperando que fuese con Chris. Ellos fueron simplemente a recoger algunos registros bancarios que ya le estaban pidiendo desde hace bastante tiempo. Y Yolanda se los dio en una bolsa diciendo que era todo lo que necesitaban. Este día en particular, cuando se estaban yendo, Selena le dice a Chris que había visto la ropa de Yolanda estando bastante demacrada, rota, como si se lo hubiese hecho ella misma. La cosa es que cuando ellos estaban volviendo, vieron los registros y estaban mal. No eran lo que habían pedido. Así que Selena volvió a llamar a Yolanda, diciéndole que necesitaba estos registros, eran importantes. Y bueno, evidentemente Yolanda estaba intentando ocultarlo. Así que se ofreció otra vez a invitar a Selena al hotel. Cabe decir que una gran razón por la cual Selena fue hasta este lugar sola al día siguiente, era porque Yolanda le había dicho que la habían violado en México. Que había sido abusada y con esto logró persuadirla para que fuese hasta el motel a ayudarla y llevarla al hospital. Es decir, tenía que pasar por los registros y también llevarla al hospital. Cosa que terminó siendo como una distracción, entre comillas, para hacerse de nuevo la víctima. Incluso esa misma noche quería Yolanda que fuese hasta allá, hasta su motel. Pero el esposo de Selena le dijo que era demasiado tarde y que bueno, iría otro día. Así es como entramos en el 31 de marzo, el día siguiente. Selena vuelve al motel de Yolanda para llevarla al hospital. Y para justamente recuperar esos documentos que necesitaba. Selena en este punto ya estaba enojada por las actitudes que tenía esta mujer. Incluso ella ya había intentado mantener esta amistad, pero en un punto se vio obligada a directamente querer terminar todo esto. Porque era bastante mala esa amistad. Era definitivamente, como había dicho el padre, una mala influencia. Una vez en el motel, Yolanda le dice que todavía estaba herida por lo que había pasado en México y juntas van hasta el hospital. Ahí le hacen algunas pruebas para determinar si realmente los moretones que tenía en el cuerpo habían sido causados por un abuso. Sin embargo, se determinó que no coincidían con signos de maltrato, ni de abuso, menos de violación. Aparte de esto también, se determinó que Yolanda tenía algunos signos de depresión. Es decir, que Yolanda estaba mintiendo nuevamente. A todo esto, Selena no le había dicho a nadie con quién estaba. El esposo incluso le mandó un mensaje por Viper, al cual ella respondió, pero nunca le dijo que estaba con Yolanda. Así que no podrían haber visto venir lo que pasó. Selena, un poco enojada, vuelve al motel con Yolanda, estando ahí a las 11 y 40 am. En la habitación de Yolanda empiezan a discutir. Se empieza a formar una pelea bastante fuerte. Tan fuerte era que aquellos que estaban en las habitaciones contiguas se quejaban hacia el lobby de lo que estaba pasando. Selena, al parecer, le decía que no quería trabajar nunca más con ella. La discusión se volvió entonces una gran pelea y Selena intentó huir de la habitación saliendo por la puerta. Y es entonces cuando abre la puerta que una bala le pasa por debajo del hombro. Esta bala que sale de su cuerpo impacta directamente contra una arteria, causando una gran pérdida de sangre. Lo que podemos decir de esto es que a una persona en esa situación no le quedarían demasiadas fuerzas para huir. Incluso se puede ver como en la escena, no lo voy a mostrar, pero en la escena había un gran camino de varios metros de sangre de Selena por donde ella corrió para llegar al lobby. Ella comienza a correr con la fuerza que le quedaba hasta este lugar, pasa todo el patio y en ese camino grita el nombre de Yolanda y la habitación. Así que mientras ella se desmayaba en el vestíbulo, las personas llamaban al 911 para reportar lo ocurrido. La ambulancia logró llegar dos minutos después de la llamada. Tan solo dos minutos, pero no fueron suficientes. Selena estaba desmayada en el suelo, no podía abrir los ojos y ya la estaban perdiendo. Como Selena había entrado gritando el nombre de Yolanda y la habitación en la cual estaba, la encontraron bastante rápido. Ella por su lado guardó todas sus cosas, agarró el auto y se quiso ir. Sin embargo, no pudo escapar ya que la policía la rodeó bastante rápido. Es entonces cuando se produce una situación bastante extraña. Y es que Yolanda decide no salir del vehículo y en lugar de eso, se apunta la pistola a la cabeza. Nueve horas estuvieron con ella tomándose de rehén, intentando convencerla de que saliera por su propia cuenta de ese vehículo. Incluso llegaron a hablarle por teléfono para que contara un poco lo que estaba pasando y para poder persuadirla. En ese momento entonces, cuando ella está al teléfono, explica lo que según ella pasó. La primera explicación que da es que ella no quería dispararle a Selena, pero resulta que ellas estaban peleando y que saca la pistola. Y mientras Selena se intenta ir, ella hace un gesto con la mano y le dispara sin querer. Dice que pensó que estaba el seguro, pero que con ese movimiento, al parecer no estando el seguro, terminó disparando. Lo que en definitiva es un poco contradictorio, ya que las personas que estaban alrededor, porque había muchos testigos, era un motel con gente, la vieron disparar mientras decía perra. Para mí que era bastante intencional y para la gente que estaba alrededor también. No había forma de discutir tal cosa realmente. Pero bueno, en ese momento no todo estaba dicho y ella intentó defenderse como pudo. Pero resulta ser que para el padre de Selena, ella ya había intentado matarla antes. Primero que nada, el día que la despidieron, ella fue a comprar un arma. Por eso digo que se le zafó un poco la cabeza. Y se registró en un hotel. Después de esto, llamó a Selena y le dijo que se tenían que encontrar. Le pidió primero encontrarse en este hotel. Sin embargo, después le dijo que había mucho tráfico y que por eso se podrían encontrar en otra zona. Una zona un poco más alejada, que era en realidad un estacionamiento. Increíblemente, Selena fue a este encuentro y durante este le dijo a Yolanda que le gustaría que se quedara un rato más en el negocio hasta que al menos encontraran a alguien para reemplazarla. Es decir que un poco la calmó. Le dijo lo que quería escuchar y Yolanda ese día no hizo nada. De igual manera, ese mismo día, en esa oportunidad, Yolanda sacó el arma que había comprado. Y Selena le dijo que la tirase, que se deshiciera de ella, que no la quería ver. Y eso hizo. Yolanda se deshizo de la pistola ese mismo día. Por otro lado, un poco antes de los hechos, Yolanda se había enojado nuevamente con Selena después de un viaje a Tennessee. Durante este viaje, Selena le seguía pidiendo los extractos pancarios. Le seguía pidiendo toda esta información que necesitaba. Le decía incluso que faltaban algunos cuantos extractos, que faltaban algunas cuantas fichas. Así que Yolanda se enojó y volvió a comprar una pistola. E intentó invitarla al motel donde se estaba quedando. Es decir, siempre tenía la misma idea. El tema es que justamente esa fue la oportunidad en la cual el esposo de Selena la detuvo. Diciéndole que era demasiado tarde en la noche como para ir. La conclusión de todo el tema es que en realidad Selena llega al hospital ya muerta. No se pudo hacer nada, se intentaron hacer varias cosas para salvarla. Pero finalmente fallece antes de llegar al hospital. Montones de fans fueron a manifestar su tristeza por Selena expresando este dolor que sentían. Digamos que estamos hablando de una persona, de una cantante que estaba llegando alto. Que se estaba volviendo cada vez más conocida. Y que siendo tan joven le arrebatan la vida de una manera tan rápida. Así que bueno, llevaron evidentemente a Yolanda a juicio. Se declaró inocente una y otra vez. Jamás dijo que era culpable. Jamás dijo haberlo hecho. A pesar de que en realidad hay una confesión técnicamente. Pero se declaró inocente de haber disparado. De que ella no fue la que disparó. De que ella no tuvo la intención. Su discurso cambia bastante. En el juicio de hecho ella niega robar dinero a Selena. Pero hay evidencia guardada. Es decir, existen copias de los cheques que ella firmaba con la cuenta de la hermana. Que más tarde encima ella fue y depositó en su cuenta. O sea, muy inteligente no era. Aparte de esto, ella negó rotundamente que Selena le estuviese diciendo que no quería trabajar más con ella. Incluso llegó a decir que Selena le rogó que volviese a trabajar, que se quedase, que quería ser su amiga. No sé en qué mundo vive esta mujer, pero no entiendo cómo se puede creer las historias que dice. Hay entrevistas con ella que son imposibles de tragar. Les voy a dejar el clip de eso ahora mismo. Una de las cosas es que yo tuve un sueño muy profundo. Donde mi hija, Selena, me daba el derecho de que yo ya no guardaba el silencio. ¿Por qué tú la llamas a ella, mi hija, y ella te llama a ti, madre? Porque así era la relación entre yo y ella. Ella es mi hija. Ella fue y siempre será una hija para mí. ¿Tú te arrepientes de lo que pasó? Sí, de cierta manera. ¿De qué manera? De que yo sé que las cosas podían haber sido de otra manera. Dijo oficialmente como defensa que había sacado el arma para apuntarse a ella misma. Para convencer a Selena de que se fuera del hotel. Y entonces, cuando Selena se estaba yendo por la puerta, Yolanda hace un gesto de este estilo, apuntando a la puerta hacia Selena, Diciéndole, no cierres la puerta. Y que entonces se disparó. Todo, por supuesto, muy muy creíble. En que tú sacas la pistola y ocurre el disparo, ¿qué pasó? Explícamelo con tus manos. En primer lugar, yo no saqué la pistola. ¿La sacó Selena? Sí. ¿Para qué? Si la que te quería suicidar eras tú. Exactamente. Le dije, madre, quiero que te vayas. En ese momento la puerta estaba abierta. La dejamos abierta. Entonces me dijo, madre, vamos a hablar. Y le dije yo, no. Ya no me vas a convencer. Y me dijo, mamá, vamos a cerrar la puerta. Vamos a hablar. Donde ella iba andando por la puerta. Le dije yo, no cierres la puerta. Donde le dije, no cierres la puerta. Y tú, ¿qué hiciste? Me quedé en shock. ¿Tú pensaste que la habías herido en ese momento? No. Yo no sabía dónde. Yo no sabía. Yo nomás mía que se fue para afuera. Incluso existen cartas de fans de Selena quejándose de que este cheque de membresía al club de fans había sido cobrado sin que recibieran ningún artículo de los que se les había prometido. Los cuales incluían una remera y un cassette de Selena. Los mismos documentos revisados en el juicio también revelaron que ella había acumulado unas deudas por impuestos de 1.108 dólares, después de una tarjeta de crédito por 640 dólares, de un seguro por 1.493 dólares, y que la fiscalía del condado de Bexar, en San Antonio, había recibido una querella en su contra por el robo de un cheque. Había pruebas de más de que ella había intentado matar a Selena, de que ella tenía la intención, y aparte se había establecido que ella no tenía la actitud con respecto al disparo que tendría una persona que lo hizo accidentalmente. Ella tuvo una actitud más bien en ese momento que era de una persona culpable. En el sentido de que encima ella era una enfermera, y en lugar de aproximarse e intentar detener la sangre, agarró sus cosas y se quiso ir en el auto. O sea, ¿en qué momento esa persona es inocente? Si era inocente y si se disparó el arma sin que ella supiese que estaba sin el seguro, hubiese corrido hacia Selena y hubiese llamado al 911. No hubiese gritado perra antes de dispararle. Durante el juicio se determinó que no se la podía condenar por homicidio negligente ni nada por el estilo, así que se la terminó condenando por asesinato en primer grado en 1995, dándole cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional recién en el 2025, es decir, 30 años de cárcel hasta que pudiese pedir la libertad. Que no creo que se la den, de todas maneras, por la cantidad de cosas muy diferentes que dijo a través de los años. Siempre aparte decía que había como un secreto que no podía contar, que bueno, toda una historia, eso es increíble, las cosas que dice en entrevistas. Se celebró el encierro de Yolanda, incluso cantando mientras la llevaban arrestada. Podemos decir que por ese lado se hizo justicia. Al mismo tiempo, el expresidente Bush, quien en ese momento gobernaba Texas, dio un discurso acerca de Selena y declaró su cumpleaños como el día de Selena Quintanilla. Por años, Yolanda siguió diciendo que esto no había sido a propósito, se inventó un montón de historias, todas siempre cambiaban de punto. Incluso hay una entrevista en la cual habla de unas botas, de cómo podía ser ella si no estaba llena de sangre, ni tenía las botas llenas de sangre. No sé ni de dónde salen estas botas, ni nada por el estilo, pero lo que sí sé es que la policía reunió todas las pruebas de la escena en ese mismo momento, porque no se había tocado nada de la escena, así que imposible de refutar lo que se dijo en el juicio. Pero bueno, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado la investigación. Va a salir en Netflix en el 2020 una serie de Selena, así que espérenla supongo si quieren saber más al respecto, si quieren ver la interpretación. Ya hay una película de ella que se hizo hace bastante tiempo, pero bueno, también si quieren ir a verla, busquenla en internet. Tiene a Jennifer López de protagonista, no la vi pero dicen que está buena. Así que bueno, hasta acá llegó el video. Acá al costado están mis Patreons, gracias a todos ustedes por apoyarme en esa plataforma. Abajo está el link a esa página si quieren ir a verla. Si quieren saber más al respecto también pueden hacer clic ahí en ese link que está en la descripción. Y sin más, gracias a todos ustedes por apoyarme, gracias por ver mis videos, los aprecio muchísimo. Realmente me encanta que comenten, veo todos los comentarios, o la mayoría, o sea, creo que es físicamente imposible ver todos los comentarios. Pero bueno, veo los que puedo, pero bueno, gracias a todos ustedes por comentar, por darle like, por seguirme recomendando casos. Sepan que los estoy leyendo todo el tiempo. Así que bueno, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.